La Policía de la Provincia Esta mañana vamos a responder a algunas de las preguntas que dejaron planteadas en nuestro sitio. Queremos intensificar la prevención con más policías en la calle, entonces el lugar de estar haciendo tareas administrativas, la Policía de la Provincia dentro de las comisarías, esto puede ser reemplazado por personal administrativo debidamente capacitado y de esta manera volcar más recursos humanos y logística a las calles, a la prevención en la lucha contra la inseguridad. No solamente se está cumpliendo, sino que nuestros hospitales públicos tenemos el orgullo de decir que los promedios de efectividad en este tipo de tratamiento son del 45%, lo cual nos pone a la vanguardia, inclusive superando a los centros privados más especializados del mundo. La regionalización y la descentralización del Estado Provincial. El último censo dio resultados contundentes en cuanto a que el 70% de la población vive en el 2% del territorio. Entonces esto exige que impulsemos distintas acciones de gobierno para desarrollar más el interior, reindustrializarlo más, generar arraigo. Entonces estamos articulando distintas regiones, nuestra provincia, socioeconómicos, productivos, para que de esta manera lograr tener un territorio mucho más equilibrado, armónico en lo demográfico y también en lo productivo. Soluciones ya son respuestas a problemas que no pueden esperar de manera ágil, rápida. Fue diseñado a partir de visitas constantes que hacemos a muchos barrios que vemos la necesidad en algunos casos de abricalle para que pueda ingresar al Estado. Recién estuvimos con Carlos Tevez justo hablando de la problemática del barrio Fuerte Apache y le presentamos las obras que hicimos que tienen que ver con este programa de soluciones ya de lograr mejorar las pasarelas internas, todo lo que son los servicios de agua, mejoras en el espacio público, abrir una calle para que pueda ingresar al servicio de recolección de residuos o un patrullero o una ambulancia en el caso de una emergencia. Soluciones ya para planes de forestación, recuperación de basurales, transformarlos en espacios recreativos, murales que se conviertan en expresiones culturales y no en grafitis. Y esta es una manera que a través de un trámite administrativo veloz Soluciones ya llega en este momento a más de 250 barrios del conurbano especialmente. ¡Suscríbete al canal!